¡Flexión aprendida! Si quieres asustar monstruos marinos, usa monstruos marinos más grandes. Ese no era de edad adulta. Bueno, si ya terminaste de presumir... La entrada está donde la luz no llega, en las aguas oscuras. ¿Y qué hay de la profundidad? ¿Nos enseñarás a contener la respiración? Puedo lanzarlos uno a uno por la borda y seguir adelante con los que sobrevivan. Hay otra manera. ¡Gracias! 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 En este lugar, caminamos por los senderos de la historia de mi pueblo. Parece que era mucho más que mitos después de todo, pero tenemos trabajo que hacer. Sí, la semilla. Percibo la presencia de la madre serpiente aquí. Con su poder podremos purificarla. Entonces sigamos. ¡Gracias!